Música Mañana tengo dentista Después les voy a explicar mejor Estoy despertando recién de una siesta así que estoy media perdida Así que voy a hacerme un puré Que conocí la semana pasada que tenían en el yumbo Que es con queso y ciboulette Así que compré papas Ciboulette Y le voy a poner queso cheddar No sé cómo lo voy a hacer porque cuando busqué la receta el otro día O sea, el otro día encontré la receta Y acabo de leer la nueva becache que tiene leche evaporada Pero no tengo leche evaporada Así que no sé Quizá lo voy a hacer sin leche Mantequilla Bueno, eso Voy a pelar las papas, las voy a cocer, voy a hacer mi puré Para mañana tener almuerzo Y poder comer después conmemoran los dientes Estar muy contento Miren, así quedó mi puré Estoy escuchando a Bonnie Tyler Quedó brutal Solamente tiene cheddar, mantequilla Papa, por supuesto Y ciboulette Este va a ser mi almuerzo de hoy De sensibilidad dental El puré que me hice el otro día Lo voy a entibiar Y también voy a entibiar Porque no puedo tomar muy caliente Esta sopa Estoy obsesionada Con estas sopas de tomate Porque son tan dulces y tan ricas Pero tienen tantos sellos Pero bueno Hacenme almuerzo, mis A mis Tanto tiempo ¿Cómo están? Son las 9 y media de la mañana Del domingo 17 Espero este video subirlo Entre hoy y mañana ¿Por qué me tomó tanto tiempo? Primero porque la semana pasada Perdí básicamente todo lo que había grabado Entonces no hubo vlog Pero fue para mejor Porque yo quería explicar Lo que está pasando con la princesa Kate Kate Middleton Y si el video lo hubiese subido el sábado pasado Nos habríamos saltado la parte del día de la mamá Que fue el domingo Y esa es una parte muy importante Dentro de la línea de tiempo Lo que está pasando con Kate Middleton Entonces Pretendo hoy grabar Todo Comentarles absolutamente Todo lo que está pasando con Kate Middleton ¿Y por qué esperé hasta hoy? Porque ayer sábado Se filtró Que hoy la BBC Iba a hacer un anuncio Con respecto a la salud de la princesa Kate Son las 9 y media de la mañana del domingo De Chile O sea, en el Reino Unido Son las 1 y media de la tarde Y no ha pasado nada Y yo de verdad pensé que Hoy en la mañana iban a haber noticias Pero habían dicho entre 24 y 72 horas Desde el viernes se está diciendo eso Entonces Por eso había guardado O sea, había esperado hasta hoy Pensando que hoy Podrían haber noticias Pero hasta ahora no hay De todas maneras Ahora voy a seguir a desayunar Así que espero que a la vuelta Pueda contarles noticias nuevas Me fui de... Parezco como invernal Como que me tiré todo el pelo para encima Estoy con un suéter Amo este suéter Este fue uno de mis autorregalos de Navidad Fue un suéter de Galia Creo que se llama Vergiel El modelo Bueno y eso En otras noticias a mí Que a nadie le importan Pero para que tenga sentido También porque me ausenté La semana pasada El lunes Fui al traumatólogo La semana pasada Y me hicieron muchos exámenes Por mis guinces en el pie Muchas radiografías Porque el doctor no entendía Cómo me pegué Y no me quedé el pie Como que tenía una parte muy morada Y la cuestión es que yo me pegué No sé cómo Porque me caí Pero me pegué Solo acá O sea la única parte que tengo lastimada Es acá Arriba En el peine del pie Pero no tiene sentido Por ejemplo Que no me haya dañado el tobillo Que no me haya pegado en la planta No sé No sé cómo me caí francamente Pero Algo hice Que no me fracturé nada Así que bien Igual me quedan dos semanas De recuperación todavía Lo bueno es que No tengo Que usar botas Porque esa era Por eso me hicieron Tantas radiografías Porque Estaba la teoría Que tenía que usar botas Y no quería usar botas Francamente Me quince muchas veces En mi vida Cuando chica Y tuve que usar botas Y No Y menos en verano O sea Usar botas en verano No A toda costa No quería Bueno Si hubiese tenido que usarla La había usado nomás Pero Creo que ahora son igual Que el que me pusieron La mano el año pasado Que es como con unos Brochis Esto No le importa a nadie Bueno Y después el viernes De esa semana Que fue 8M Que yo no podía ir A la marcha Por mis guinces Aparte que El miércoles De esa semana Fue el evento De homo Y En una parte Bailamos Hicimos como un trencito Mi pie El día siguiente Espero Que el traumatólogo No esté viendo esto Porque si no me va a rotar Porque me dijo ¡Ninguna actividad! Bueno Y ese viernes Fui al dentista Quería ir por Un blancamiento De dientes Yo me tengo que hacer Blancamiento Por lo menos Una vez al año Por la cantidad De té que consumo Mis dientes Siempre se van a manchar Por la cantidad De té que consumo Y además Tengo unas marcas Que me quedaron Del esmalte O sea Cuando usé brackets Tuvo un problema En una paleta Y Me pusieron una resina Que la resina Obviamente es algo ¿Cómo se llama? Artificial Eso era Entonces cambia de color A diferencia O sea No cambia del mismo color Que naturalmente Cambian los dientes A eso voy Y Entonces Eso Es imperceptible Yo de cerca Lo puedo ver Obviamente Pero En la cámara No se va a notar La cuestión es que Yo cuando voy Hacerme limpieza De dientes Siempre me encuentro En algo Así que Esta vez Tuve que ir Dos semanas seguidas Igual me hice Dos Blanqueamientos No me quiero hacer cartón Siento que hoy día Tengo la cara muy hinchada Entonces como que No me quiero ver Ahí Bueno Y Eso Terminé yendo Dos semanas seguidas Con dolor Pero mucho menos dolor Es heavy Porque esta vez Bueno Igual Para la limpieza A mi siempre Antes del blanqueamiento Me hace una limpieza Como extrema de dientes Y Duele Porque te Te sacan como Todo el sarro Como de lo que ya Leí lo dental No va a sacar Sino que tenés que Sacarlo con máquina Todo eso Y Duele Pero esta vez El doctor me anestesió Y Yo no quería Obviamente no dije nada Porque soy una persona Muy cobarde Y no reclamo Ni ese tipo de cosas Y sé que el doctor Sabe más que yo Pero yo soy muy cobarde Con las agujas Entonces Estaba muy asustada Pero la verdad Es que ese doctor No sentí nada Del pinchazo Las dos veces Porque me tuvo que pinchar Las dos sesiones que fui No sentí nada Y eso Siento que me ayudó mucho Con la sensibilidad Que queda Al hacer el blanqueamiento Porque el blanqueamiento Bueno Yo no tengo los dientes Particularmente sensibles Yo no siento dolor Por ejemplo Con los cambios Si tomo algo muy frío O algo muy caliente Que hay mucha gente Que le pasa Que siente como un dolor Como en la raíz del diente Y a mí no me pasa eso Afortunadamente Pero Con el blanqueamiento Es como un proceso Tan invasivo Después de un rato Si siento dolor O de repente Y además que alguien Le ha pasado Si es que lo ha hecho Que de repente Como que de la nada Sentís como un tirón En un diente Así como por ejemplo Que en este diente De repente de la nada Sentís como ¡Ah! Como un choque eléctrico Eso siempre me pasa Con el blanqueamiento Y me acuerdo Que el que me hice El año pasado Que fue en un Red Salud Porque tenía Un descuento con lisapre Me dolió mucho Esa vez me acuerdo Porque además Tú no puedes consumir nada Durante mucho rato Después de hacerte la cuestión Y esa vez Yo me acuerdo Que no me tomo Yo siempre me tomo Un paracetamol antes Porque después No puedes tomar agua En mucho rato Y esa vez no lo hice Entonces me dolió Brutal Pero esta vez Yo creo que es Porque me anestesiaron Que no sentí Nada de dolor después Lo único sí Que Hice dieta blanda Por si acaso Porque no Es muy raro Que no me doliera Después Entonces estaba así Como sospechoso Pero Todo bien Por eso estaba Comiendo puré Y sopa La sopa Campbell's De tomate Amiga Es una droga dura Para mí Pero bueno Ya estoy textoreando De más Voy a terminarme mi té Voy a esperar Que me vengan a buscar Para ir a desayunar Y después Vengo y espero Tener más noticias De la princesa Kate Entre medio Y que esas noticias Buenas en verdad Porque bueno No creo que esté pasando Algo realmente bueno Dentro de la familia real Pero Hay unas teorías Extremadamente descabelladas Y brutales Que espero realmente Que no sea nada Eso Eso a mí Así que bueno Veremos Ya Siendo las 5 20 De la tarde Del domingo Aparentemente Esto de Un anuncio En la BBC Era un rumor Así que Voy a grabar Lo que me pidieron Mucho por Instagram Que era Que explicara Que está pasando Con la princesa Kate Middleton Ya Antes de hablar Todo esto Quiero hacer un mini Disclaimer Al igual que En el vlog anterior Que hablé De farándula De las monarquías Esto es puro cagüín Aquí no hay ningún No hay ninguna evidencia De nada Básicamente Esto es puro cagüín Yo recopié la información Que he visto Desde la prensa Hasta Los fondos de TikTok Y lo otro Es que es un tema delicado Porque Hay Varias de las teorías Que no quiero comentar Apuntan a Violencia Hacia una mujer Entonces No quiero que esto Se tome con liviandad O como que esto Es una burla A una mujer Que puede estar Siendo vulnerable O sea Eso no está bien Vi muchos Memes De Kate con la cara golpeada Que se yo Eso no está bien Ya Esto Lo que yo les quiero contar Es Cómo han sido las cosas Qué ha pasado Qué es lo que sabemos Qué ha pasado Eso Ya Esto es chisme Esto es cagüín Pero tampoco La idea es Montar un circo Alrededor de una De una persona Que puede estar siendo vulnerada Porque eso no está bien Eso Voy a empezar Con mi TED Talk Vamos a empezar Voy a tratar de hacerlo Más clara Y concisa posible Porque hay muchos nombres Muchas fechas Así que voy a tratar de ir De manera muy limpia La última vez que Kate Middleton Apareció en público Fue el 25 de diciembre Del 2023 Para el evento de Navidad Luego en enero Anunciaron desde el palacio Que ella se iba a someter A una cirugía abdominal Y que iba a tener Unas semanas de recuperación En el hospital Y luego tenía que estar En recuperación Como en reposo En la casa Hasta fines de marzo Hasta la semana santa Que es la próxima semana Y hasta ahí Y hasta ahí Todo bien Sí estaba raro Y yo me acuerdo Que de hecho Lo comenté en un vlog De Tiene que haber sido El Anteante anterior a este Anteante anterior Hace dos vlogs atrás Básicamente Y ahí les dije Mantengo esa teoría Que en ese momento Pensé que podía hacer Una cirugía plástica facial Y que por eso Necesitaba tanto tiempo Como de recuperación Para que se desincha la cara Que se yo Bueno hasta el día de hoy No sabemos realmente Qué pasó En esa clínica Y hasta ahí Estaba todo piola Entre medio pasó Que el rey Comunicó Que tenía cáncer Uh empezaron rumores De que el rey No quería hacerse Las terapias de cáncer La radioterapia Y la quimioterapia Y que se iba a curar Con hierbas Pero eso también es un rumor Otro rumor Que surgió en Australia Es que el rey No tiene cáncer Pero no vamos a hablar Del rey hoy Porque si no Eso es otro video completo Días después Pasó que en la prensa española Se filtró Que ella estaba en coma Y se cree Que esa filtración Viene de la niñera De los hijos de Kate Que ella es de española Que me parece Una conexión un poco vaga Como ya Porque ella es española Y ella la filtró En la prensa de España No sé Por supuesto No hay pruebas De que Kate estuvo en coma De hecho Es más No hay pruebas de nada Pruebas concretas No hay Absolutamente nada Y ahí empezó Esta debacle De rumores Que en un principio Estaban solamente centrados En el Reino Unido Pero no en la prensa británica Porque la prensa británica Se ha mantenido Bastante hermética Al respecto Y que eso me llama Mucho la atención Porque Con Meghan Markle No lo habrían hecho También es otro tema Completamente distinto Pero Esto está haciendo noticia En el Reino Unido En España Por la prensa España se caracteriza Por ser un país Donde se habla mucho De las monarquías Del resto de Europa A diferencia de los otros países Donde generalmente Se habla solamente De sus propias monarquías En España Bueno Tenemos la revista Hola Que llegó a Latinoamérica Y por eso en Latinoamérica Somos tan copuchentos al respecto Porque crecimos con eso Crecimos sabiendo Quién eran las princesas Y los reyes Entonces mantengamos en mente Que esto era un tema Un poco de nicho En ese momento Y ahí empezaron los rumores ¿Qué pasó con Kate? Después Oye Igual está raro ¿Les parece que está medio raro Que digan que está en coma? Que se yo Entonces empezaron los rumores Y entre medio Pasaron varias cosas Dentro de la familia real Del Reino Unido Una de las cosas importantes Fue justamente El cáncer del rey Carlos Luego La reina Camila Tomó La cabeza De la corona En el fondo Ella hizo todo Los actos públicos Y Luego de varios actos públicos Juntos Seguidos Se tomó una semana De vacaciones Entonces William quedó a cargo El marido de Kate William se ha portado De manera muy extraña Este último tiempo Lo han pelado Harto en la prensa Digamos Y entre eso Estaba la ceremonia De Un año Del fallecimiento Del rey Constantino Que el rey Constantino Era un rey griego Bueno Tenía el título de rey Pero no ejercía Porque no hay monarquía En Grecia Y este señor Era padrino Del príncipe William Y Es familiar directo Porque el abuelo Del príncipe William El príncipe Felipe Marido de la reina Isabel Era Felipe De Grecia De Grecia De Dinamarca Entonces era su familia directa Y él por supuesto Tenía que encabezar La ceremonia De El memorial Del funeral Del rey Constantino A último momento Se anuncia Que no No va a llegar 45 minutos antes De la ceremonia O sea Muy encima Se anuncia Que por problemas personales Él no iba a ir Y ahí se encendieron Todas las alertas Como de ¿Por qué El príncipe William No va a estar presente En una Ceremonia tan importante Sobre todo Porque el rey Carlos No puede estar presente Entonces él Tiene que ir a representar A la familia Y en último momento Por motivos personales No podía estar Entonces ahí Empezó la gente Caguinear Finalmente Quien encabezó A la familia En el memorial De este caballero Fue el príncipe Andrés Príncipe Andrés Es Otro hijo De la reina Isabel El más problemático Probablemente Está asociado A Jeffrey Epstein Y su red De tratas Está asociado A crímenes Ese señor Entonces La reina Isabel Se encargó De los últimos años De su vida De mantener a raya Al príncipe Andrés Y qué pasa Apenas Carlos Tiene que Tomarse una licencia Porque tiene cáncer Aparece el príncipe Andrés ¿Y por qué Esto es importante? Porque esto demuestra El caos Y el desorden Que hay en esta familia La reina Isabel Se encargó De hacer que Este circo Funcionara Y es increíble Que un año Después de su muerte Ya es chacota Todo es caos Todo es caos Todo es cualquier cosa Ya Termina ese tema Recuerden que Les acabo de contar Que se encendieron Las alertas Porque el príncipe William no iba a estar Por motivos personales Bueno Ahí empezaron los rumores Sobre qué pasó Con Kate Dónde está Le habrá pasado algo Y a los días después Pasa otro incidente Que lo quiero explicar Porque siento que Igual es importante Para la historia O para Qué puede pasar después Hay un señor Que se llama Thomas Kingston Que estaba casado Con Una Digamos que Prima del príncipe William Es un poco Más enredado Explicar Porque en verdad Su papá Es primo En segundo grado Pero digamos Que es como Prima Entonces Señor Thomas Kingston Está casado Con su prima Que se llama Lady Gabriela Este señor Thomas Kingston Se juntó Con el príncipe William un día Y al Poco tiempo después Un par de días después Este señor Thomas Kingston Aparece Muerto Este caballero Kingston Había pololeado En un pasado Con Pippa Middleton La hermana De Kate Y se rumoreaba Que Kate Estaba viéndolo A él En este momento Estaba pinchando Y se los cuento Porque esa es parte De una de las teorías La cuestión es que Cuando muere Este señor Kingston Sale un comunicado Desde el palacio Diciendo que Anunciando que había Fallecido este señor Y que En el fondo El príncipe William No iba a ir a las ceremonias Porque no tenía nada que ver Y esto alertó A mucha gente ¿Por qué? Porque un par de días Antes de este incidente Salió en la prensa británica Una nota Que explicaba Qué pasaría Si el príncipe William Comete un crimen Muy grave Y lo primero que se pensó Por supuesto Es como ¿Qué le hizo a Kate? Y luego se unieron Caos Y era como Quizás William Tiene que ver Con la muerte De este señor Kingston Y ahí esto Y ahí esto fue preocupante ¿Por qué? Porque unos días Después de esto El príncipe William Participó en un evento Con la comunidad judía Del Reino Unido Y se le vio Con muchos moretones En la cara Como que hubiese sido Parte de una pelea No como un golpe Natural digamos O porque sí De señor Kingston No se habló más Pero queda como parte De lo que pasó En la línea de tiempo De este caso En el fondo Ahí ya empezó El caos Completo Como ¿Qué pasó acá? ¿Será verdad Que Thomas Kingston Estaba pensando Con Kate Middleton? ¿Será que Kate Middleton Estaba embarazada De este señor Kingston Y por eso tuvo Que someterse A una cirugía? Un millón de cosas Que al final Hicieron que este caso Explotara En Estados Unidos Y ahí es donde ya Esta cuestión Que fue hace No sé Dos semanas y media atrás Esto ya ha sido Trending topic Todos los días En Twitter Y en la mayoría En las redes sociales En la prensa chilena Se está hablando De este caso O sea Ya es Una vez que llega A Estados Unidos Explotó ¿Y qué es lo primero Que sale? Una foto Que la voy a poner Es una foto De paparazzi De la mamá De Kate Middleton En un auto Manejando Con Kate O alguien que se supone Que es Kate Al lado de ella Alguien que Sí se parece A Kate Middleton O sea Podría ser efectivamente Ella Pero tiene algo Que hace que no sea ella Mucha gente Incluía yo Pensábamos que Puede haber sido Pipa La hermana de Kate Porque tiene El tipo de cara Más similar a Pipa Pero esta foto No salió en los medios Británicos Y fue porque El príncipe William Pedió que esta foto No saliera Esta es la primera foto En el fondo Que hay desde Kate Middleton Desde el 25 de diciembre Del 2023 Pero solo salió En Estados Unidos Incluido en el portal TMC TMC es un portal De noticias De farándula Que es muy cuestionable Pero sí es Hasta por lo menos Un par de años atrás Era el medio En el que más Se podía confiar O sea Si había un rumor De que un famoso Fallecía Tú tenías que ir a confirmarlo A TMC Porque si estaba en TMC Es porque es real Y esta foto Salió en TMC Y salió en otros portales Incluido Page Six Que luego El palacio Se comunicó Con Page Six Que es un medio Inferior a TMC Es como Si son de Chile Digamos que TMC es primer plano Y Page Six Sería algo así Como me late Como uno mucho más chico Que TMC Y el palacio Les mandó un comunicado Diciendo que Como que Basta con esta cuestión Esto es un rumor Esa foto no está aprobada Por el palacio Es una foto de paparazzi Y ellos no se basan En fotos de paparazzi Que me parece justo Pero por qué En vez de ellos Sacar un comunicado O incluso postear ellos Una foto de Kate Middleton Mandan un comunicado A Page Six No tiene ningún sentido Pasan un par de días Y llega el Día de la Madre El Día de la Madre En el Reino Unido de Irlanda Que fue La semana pasada El 10 de marzo Llega el Día de la Madre Y se celebra con el post De una foto De Kate Middleton Con sus tres hijos Publicada en la cuenta Oficial De los Príncipes de Gales Y la foto De inmediato Empieza a causar controversia Porque estaba Muy mal editada En tres minutos Se dieron cuenta Que esta foto No estaba bien Esta foto se replicó En muchos medios Que luego Se retractaron Se retractaron de esa foto Incluido AP La Reuters Sacaron un comunicado Diciendo que iban a bajar Esa foto de todos lados Porque estaba Evidentemente Intervenida Esa fue la palabra Que usaron Se dijo que era Con inteligencia artificial Yo creo Desde mi punto de vista Porque En la universidad Tuvo un curso Que se llama Herramientas digitales Que en el fondo Te enseñaban Lo básico De foto Y que se yo Y te hacen Como hacer montajes Con fotos Las fallas Que tenía esa foto Era como cuando Tu recortas Con la varita mágica Que en el fondo Si te recorta la foto Pero te deja No se Como un calado En la manga O en el pelo Yo creo que fue eso Creo que fue un montaje Mal hecho Más que Inteligencia artificial En TikTok Descubrieron Que hubo un evento En noviembre Donde Kate estaba Con la misma ropa Que sale en la foto Con distintos colores Por supuesto Y la misma ropa Que tenía la princesa Charlotte Entonces esa foto Puede haber sido Una que se tomaron En noviembre Bueno y otras cosas Que también eran importantes En la foto Es que salía Sin su anillo De compromiso Pero a mí Lo que más me llamó La atención Es que estaba Con jeans pitillos Creo que pitillo Es una palabra muy antigua Pero como skinny jeans Y de jeans De denim O sea Si tuviste una cirugía Abdominal Hace un mes De la que tienes que Recuperarte durante Tres meses ¿Cómo voy a andar Con pitillos de jeans? A mí Eso es lo que más Me llama la atención Que encuentro que eso Esa foto no puede haber sido De ahora A eso voy Y salieron muchas teorías Que se yo La cuestión es que Al terminar este caos De esta foto Durante la tarde El palacio emite Un comunicado Incluso en Twitter Como escrito por Kate Middleton Diciendo Soy una fotógrafa amateur Y me gusta experimentar Con la edición de fotos Que se yo Y firmado con una C Muy casual Todo En vez de firmado Como princesa de Gales O palacio de Kensington Como toda la familia O William y Kate William se ha desligado Completamente De toda esta situación Ese comunicado Alertó aún más Porque era como Claramente ella no escribió esto ¿Dónde está Kate? Díganos ¿Dónde está la princesa de Gales? Porque no está No puede haberlo escrito ella A mí lo que me pasa Con ese statement Es que no lo Obviamente no es real Pero lo siento Extremadamente falso Porque además Kate Middleton Ha sacado muchas fotos Ella es Sí es apasionada Por la fotografía Ha sacado muchas fotos Para portadas de revista Ha sacado Retratos Oficiales De la familia real Los cumpleaños de los hijos La foto la saca ella Le ha tomado fotos A la reina Camila Para una portada De una revista Y su tesis en la universidad Era sobre fotografía Entonces Yo no puedo creer Que ella sea una fotógrafa amateur Que Tome Ella misma Y haya editado esta foto Y con tantas fallas O sea Siento que la La tiraron de abajo Del bus De mala onda Yo no creo Que ella esté ligada A nada de esto Francamente Pero bueno Luego de esto Pasan unos días Y aparece una nueva foto De paparazzi Donde se ve Al príncipe William Con la princesa Kate Supuestamente En un out Princesa Kate Está silente del sol esta vez Pero igual no se le ve bien la cara Y ahí empezaron más rumores Primero Porque los ladrillos De la foto No coinciden Los que se ven Desde adentro del auto Con los que se ven Del edificio de afuera No son los mismos ladrillos Por lo tanto Es una foto trucada nuevamente Y porque causa Alarma esta foto Porque la persona que sale Que supuestamente es Kate Se parece mucho A Lady Rose Que es una lady Muy cercana a la familia real De hecho ha estado En muchas ceremonias importantes Como la coronación Que se yo Y es una mujer Con la que se supone Que el príncipe William Tiene una affair Hace varios años De hecho Cuando se Cuando explotó esta noticia Que fue hace varios años atrás Como el 2018 2019 Fue cuando empezó El caos con Harry y Meghan Y una de las teorías De por qué la agarraron Contando con ellos Fue justamente para tapar esto Porque no está bien Que alguien sea infiel Por supuesto En ningún caso Pero particularmente El heredero de la corona Tiene que tener Un camino Un camino limpio Digamos Y con Carlos Ya fue bastante caótico Entonces no puede volver A pasar con William Y por lo mismo Como se evitó Hablar de Lady Rose Se eliminó del mapa En el fondo Aunque Insisto Es cercana a la familia real Y salió en varias ceremonias Entonces ahora Revivieron este caso Y qué pasó también Con Lady Rose Empezaron a hacer Notas de ella En la prensa Tipo Perfil Como presentándola Tipo ¿Quién es Lady Rose? En ningún caso Como ¿Quién es Lady Rose? La que se rumora Es amante del príncipe William Sino como para presentarla En sociedad Y esto Para los caguineros Es muy similar A lo que trataron de hacer Con Camila Parker Bowles Y en ese momento Diana también era la persona Más cría de la familia real Y en este momento Kate también es La persona Con mayor aprobación Dentro de la familia real Por lo mismo Muy extraño Que la estén ocultando Como a propósito Y hasta ahora Eso es lo que ha pasado Amiguis Es harto Claramente no es el fin La primera teoría Y Que en el fondo Debería ser la real Es que efectivamente Ella tuvo una cirugía abdominal Y se estaba recuperando Y que por eso está No ha aparecido Pero ha sido todo Tan extraño Después de eso Que ¿Creemos realmente Que eso es real? No lo sé Mi teoría personal Es que Se quieren divorciar Y Con la enfermedad De Carlos Es probable Que William tenga que Asumir el trono Mucho antes No es un buen momento Para divorciarse ahora Y buscarse otra reina En el fondo Y que quizás Por eso mismo Están tratando De presentar A Lady Rose Como que ya todos Conozcamos quién es Y yo creo que Trataron de llegar a un acuerdo Y le dijeron a Kate Que no Y entonces Ella no quiere cooperar Y esto me hace sentido Porque Primero la foto Del auto con la mamá O sea Eso claramente Está maqueteado Y Dio que hablar Esa foto Llegó a la prensa gringa Y ahí explotó todo Entonces Si es como una jugada Por parte de la familia De Kate Que le dice como Kate nosotros te apañamos Anda Vamos a tirar una papita A ver qué pasa Me hace mucho sentido Otra cosa que olvidé comentar Es que Kate Middleton Tiene un tío Que es como El tío oveja negra De la familia Digámoslo de una manera Y él estuvo En Celebrity Big Brother Hace Como tres semanas Estuvo Los primeros días Del reality Y obviamente Le preguntaron por Kate Y él dijo No te puedo comentar nada Pero cuando ellos saquen Un comunicado Ahí te puedo comentar Y fue lo único que se supo Entonces Siento que eso también Es una movida de la familia De Kate Como para que la gente Hable de esto Como para que se sepa Que hay algo raro Las otras teorías Son que Está embarazada Que hay una complicación Con problemas de salud Por lo que se filtró A España Que estaba en coma Hay otras que son muy descabelladas Hay una que dice Que la habían elegido Desde hace mucho tiempo Porque Era compatible Sus órganos Con los de la familia real Entonces como Para alargar la vida Podían hacer Transplante entre ellas Me parece un poco Macabro la verdad ¿Qué más? Hay otras que tienen que ver Con Como cosas más místicas Como que El zafiro que le entregaron Tiene que ver con la infidelidad Y qué sé yo Y bueno Hay muchos análisis Astrológicos Que le hicieron Que ella Por el momento Que está viviendo Se viene como Divorcio Y qué sé yo Pero bueno Eso básicamente Ha sido hasta ahora ¿Qué teorías tienen ustedes Al respecto? Yo francamente Espero que no sea una malu Y sea un divorcio Que se separe Nomás de ese gallo Porque ya Que salga esa familia Pero bueno Eso es todo lo que tengo Para contarles hasta ahora Vamos a actualizarme En el próximo vlog Por supuesto Eso Muchas gracias Por ver este video Y que estén muy bien Nos vemos la próxima Vez No voy a decir Próxima semana Porque esta vez fallé La próxima vez Un beso No voy a decir No voy a decir No voy a decir